Entra ahora mismo a TelemundoPR.com y bota por tu favorito. ¿Quién pasa ya este miércoles por los $10,000? ¿Quién pasa este miércoles por los $10,000? Rey, Otomito, ¿quién? Debo luchar, debo seguir adelante Y al final del lugar Bueno y mañana, mañana todos vamos a recibir a Yamin Camacho Queen Junto a toda nuestra delegación boricua En una cobertura especial que comienza en hoy día Puerto Rico Desde las 8 de la mañana Súmate a la caravana desde las 12 del mediodía Con la llegada de Yasmín y nuestra delegación boricua A las 10 y 20 am Te invita Telemundo, tu canal siempre Mire, míralo ahí, míralo ahí, mírala la nuestra Chacho, eso es orgullo Mis amigos, quédate ahí que te voy a decir Quien pasa por los $10,000 en el Open Talent Show Voy a una pausa, vengo rápido Este Puerto Rico gana, vengo ya, vengo ya Entra en el mundo para R.com ¡Ya regresamos!